Música Hola amigos inteligentes del poder consciente, bienvenidos nuevamente a este tu canal que queda más que decir que estamos contentos como siempre empezando este 2019 y que trataremos que este año este canal tenga más sorpresas y más temas de tu interés pues como siempre para que alguno de esos padecimientos que tengamos podamos por lo menos entenderlo y poder sanarlo este es y será nuestro propósito con esta serie de videos que habrá entrevistas con gente muy interesante que nos encontramos en este camino de sanación y lo queremos dar a conocer como simple aporta a la humanidad en este año trataremos de darle mejor contenido a ustedes haciendo pláticas, talleres, por supuesto seguimos con las terapias y consultas particulares, las ceremonias con el zapito que por cierto ya está el evento este 27 de enero para la ceremonia en la página de facebook bufonem ajima y ampliando también información acerca de toda esta parte de la toltequidad y el chamanismo combinado con la ciencia y coherencia en nuestras transmisiones la verdad no habíamos sacado video este año hasta ahora no porque anduviéramos de vacaciones o descansando sino porque más bien aprovechamos estos días para solucionar pendientes que no hacemos por falta de tiempo en el transcurso del año y se nos van acumulando esos pendientes y es que ahí empieza el meollo del tema de hoy amigos los propósitos más que nada hablaremos de los que se hace uno a finales de año los cumplidos los incumplidos los que sólo se quedaron en sueño y que a propósito llegaron a ser ni a propósito llegaron a ser o en nuestro caso que dejamos hasta el último mes del año para cumplirlos pero los propósitos como los sueños son ideales me voy a poner a hacer esto aún no lo haces ni lo has empezado y ya estás sintiéndote orgulloso o orgullosa de que te lo propusiste pero y cuándo vas a empezar a materializarlos a partir del lunes? no después de la rosca? no, mejor después de los tamales no, bueno, después de que termine de mudarme ah, no, pero viene mi cumpleaños, mejor cuando pase y así nos la aventamos cuando nos damos cuenta ya estamos en agosto y no hemos cumplido ninguno de los doce deseos oigan bien deseos que propusiste junto con las uvas ya ni lleguemos a los doce propósitos que simbolizan las uvas dame cuatro que logres en cada año y dame cuatro ya ahorita a mediados de enero ya deberías de estar empezando a por lo menos ingeniar la manera de cómo hacerlo y lograrlo y es que mecánicamente deseamos lo que no está en nuestro alcance o nos ha sido difícil de obtener en los anteriores años pero ahí va el primer tip y es que hay que empezar con proponernos o desear metas fáciles poco a poco aumentar con las difíciles no que prometemos bajar 15 o 30 kilos prometemos ya no tomar si somos alcohólicos porque solo un alcohólico puede proponer dejar del alcohol ya no comer carne y amamos la carne ya no fumar y te avientas dos cajetillas diarias eso para mi es penitencia más que propósito porque son tan difíciles de lograrlos que en la primera recaída va para abajo y decimos que que difícil y lo dejamos por la paz empecemos por ejemplo con 5 kilos de esos 15 de más o bajarle la cantidad de grasas alcohol o cigarro proponernos tiempos a corto plazo no un año se nos va a ser interminable y eterno pónganse metas a 3 meses y ya que veo mi avance en estos meses ahora si vamos por los otros 5 kilos hasta que dejemos totalmente eso y el otro pues están viendo su proceso y les está gustando les prometo que si están 6 meses constantes en el gym el séptimo ya será automático disciplinado y verás resultados y ya no querrás dejarlo pues estás viendo que resultados y eso te motiva pero si los ves que tu tratamiento durará 12 largos meses automáticamente tu subconsciente dirá es demasiado esfuerzo para tan poco resultado en mucho tiempo y lo olvidamos el contrario el amor por ejemplo primero sal de tu cuarto intenta que en 3 meses conocerás a 10, 15 personas amigos diferentes y que en ellos estará el amor que buscabas pero pasan los meses tú no encuentras el amor de amigos ni nada porque no has hecho que ese sueño se produzca de igual manera en la parte económica deseo el pagar mis deudas primero como por qué si tienes deudas es porque las has generado en los años anteriores que te hace pensar que en un año vas a acabar con ellas ya tienes otro trabajo no es el mismo bueno pero ya recibirás más dinero no pues será el mismo te vas a cambiar de casa y ya no pagarás renta no pues seguiremos ahí bueno entonces como piensas cumplir ese deseo no es que este año es el mío y estoy seguro que me voy a sacar el melate, la lotería y todo se va a mejorar no no amigos eso es idealizar sin fundamentos es ser un hombre o mujer positiva pero en un hoyo sin soga o sea sin un propósito sin un plan debes de tenerlo si no te vamos a ver el próximo diciembre con lágrimas en los ojos pidiendo todo de corazón los mismos deseos y propósitos porque ya debes más te frustró no haber encontrado el amor y ya te enfermaste porque nunca pararon esas reuniones sociales llenas de excesos en todo el año y que nos queda este año si lo voy a lograr no no decir groserías por ejemplo encontrar trabajo formar mi propia empresa ser exitoso etcétera son propósitos vacíos solamente si no tienen una fundamentación del por qué lo quieres y qué vas a hacer para lograrlo si no tienes el plan completo así nunca pasará de ello de un sueño y de y pasará y dará paso perdón a la frustración depresión estrés y todas las hermanitas incómodas del año la ley de atracción de pide y se te dará es un tabú y una mentira si no tienes a toda la banda completa para tocar la melodía la ley de atracción es la creencia pseudocientífica que los que dice que los pensamientos consciente e inconsciente fluyen sobre las vidas de las personas argumentando que son unidades energéticas energéticas que devolverán a la persona una onda energética similar a la emitida esta idea parece o carece más bien de respaldo científico pero la ley de atracción se cree en ella desde inicios desde el hinduismo el judaísmo cristianismo la cábala por decir algunos y no hay existencia que estén históricamente conectados ya que la ley de atracción podrá surgir como resultado de prejuicios o señalamientos cognitivos o anecdóticos comunes de todos los seres humanos o sea el chisme como el éxito y la facilidad que tienen algunos para traer que es hacia otros se les dificulta el atraer fortuna de esos mitos esta ley trata que por medio de pensamiento es posible atraer lo deseado y es asociada con el mentalismo pero la ley de atracción para que funcione requiere de siete principios o leyes espirituales la banda completa pues y que en un momento se las enlisto y desde Hermes se enuncia por lo menos en el equivalión el libro escrito según por los tres iniciados y muy recomendado por cierto dicen que todo en el universo es una creación mental y que el hombre por intermedio de su pensamiento crea su propia realidad pero Hermes describe que tanto el universo o macrocosmos como el ser humano o microcosmos están regidos por estas siete leyes y que la llamada sabiduría hermética los ha transmitido desde la antigüedad hasta nuestros días con la denominación de los siete principios herméticos esta sabiduría procede del antiguo Egipto y se le reconoció al filósofo egipcio que vivió dos mil años antes de Cristo Hermes significa instructor agente de la sabiduría eterna y el apelativo de trismegistro quiere decir tres veces trismegistro el más grande debido a que sus enseñanzas abarcaban los tres mundos el físico y la astral y el mental Hermes descubrió la aritmética el álgebra la geometría la astronomía el dibujo el juego de dados sobre todo el alfabeto y la escritura su mensaje espiritual influyó en los siete sabios de Grecia en las doctrinas de Pitágoras Platón y Sócrates solo por citar las corrientes más importantes del pensamiento humano desde China a Roma las enseñanzas de Hermes fructificaron de manera extraordinaria filtrando su sabiduría a la religión a la magia a la alquimia la literatura y las ciencias de aquí se deriva el término hermético que se define como todo lo profundo o difícil de interpretar y lo que está perfectamente cerrado y no tienes acceso a ello los secretos de Hermes que estaban encerrados en símbolos eran transmitidos por los iniciados a sus seguidores a través de las pruebas de los misterios y de duros estudios en la escuela de la sabiduría en occidente la tradición hermética ha sido primordial para comprender el mundo esotérico de la alquimia y de la cábala llevando los siete principios que rigen el universo al ser humano y son la ley del mentalismo todo es mente ya lo hemos visto en este en este canal el universo es mental todo empieza con la creación mental hablábamos de un sueño su proceso y su culminación eso completo hay que mentalizarlo completo la segunda ley es la ley de correspondencia como es arriba es abajo como es abajo es arriba no hay diferencias de como lo hagas donde lo hagas siempre habrá una energía que te estará impulsando para que estés y vibres como lo estás haciendo la tercera ley es la de la vibración nada está en móvil todo se mueve todo vibra quiere decir que tienes que estar móvil pues el estado natural del ser humano es la movilidad si dejas de pedalear la bici te vas a caer la cuarta ley es la de la polaridad todo es doble todo tiene dos polos todo es un par de opuestos esta diferenciación es la que nos dará el equilibrio de la meta la quinta es la ley de ritmo todo fluye y refluye todo tiene sus periodos de avance y retroceso todo asciende y desciende todo se mueve como un péndulo nada es destruido la sexta causa es la ley de la causa y efecto perdón la sexta ley es la causa y efecto toda causa tiene su efecto todo efecto tiene su causa todo sucede de acuerdo con la ley de la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida si o sea todo se te regresa como como lo mandas la séptima es la ley de generación o de género existe por doquier todo tiene sus principios masculino y femenino este principio se manifiesta en todos los planos la palabra género significa generar crear concebir producir y va más allá del plano físico como sabemos implica saber nuestro transgénero que hay que hay atrás de mí que no me corresponde y lo he venido jalando la comprensión y la aplicación práctica en nuestras vidas de las siete leyes que rigen el universo es básico para nuestro desarrollo interior y nuestro crecimiento espiritual y que esto nos enseña que nosotros nos debemos ir en contra de ello no podemos pues es como no creer en la gravedad si no lo vemos no creemos así como el amor o la energía o la espiritualidad siempre tenemos que sabotear y querer ir en contra deja de en contra de nuestro sistema inmediato con nuestro sistema humano esto es donde se transforma la atracción y el sueño deja de ser una ilusión pues uno cree que con solo el pensamiento crea y no falta la decisión y el reflejo externo de ese pensamiento no te va a llegar por más pensador que seas si andas en el videojuego todo el tiempo celular con el cerebro apagado y solo pensando en nada productivo y es en donde entran estas leyes espirituales y debes de cumplirlas porque la atracción jamás se dará como lo pides los pensamientos como los deseos deben de ser correctos y las acciones correctas para con los demás y contigo mismo limpia el miedo el ego y la pereza del subconsciente y cámbiala por decisión no importa cuán doloroso y tortuoso sea el proceso para salirnos de nuestro estado de confort para poder llegar a la meta si sigues haciendo lo mismo como quieres obtener distintos resultados ya lo decía Einstein no prometas cambiar las cosas si en ellas están involucradas otras personas pues debes de aprender a que no podemos controlar a las otras personas ni sus propósitos o deseos para este año y que no son iguales para él o ella que para ti y respétalos y si puedes ayuda a esa persona que pueda lograr sus metas porque están en tus manos y tú no tuviste ese propósito porque ya lo tienes o lo lograste borrar de la lista el año pasado hazlo pues ¿cómo sabes que esa persona puede tener en sus manos algo que pueda ayudarte a lograr uno de sus de tus propósitos? ejemplo yo soy doctor y mi amigo se siente mal sabes que no te va a ver porque no tiene dinero para la consulta pues ha sido siempre quien no perdona sus honorarios ya seas el papa hazlo sin costo solo con una contribución simbólica pues tu amigo puede darte a cambio un excelente consejo de cómo tratar tu divorcio de una manera saludable para ti y tu ex pareja porque ya ha pasado él por eso y el doctor es su primera vez y lo está deprimiendo este asunto en su vida y con lo que le dijo este amigo puede ser que le tenga la solución es un ejemplo solamente pero lo que quiero dar a entender es que tu acción ayudó a alguien y que de inmediato recibes una gratificación no monetaria por el momento pero ¿qué pasa? el amigo recomendará al amigo el doctor y salió con medicamentos y tratamientos y el doctor salió con un regalo del amigo de cómo solucionar el problema que tenía y posiblemente le recomiende hasta el mismo abogado esto entra en la ley de atracción si solo es una reciprocidad un gesto si también pero con todo esto todos salen ganando tu actitud cambiará ahora el ego se sangoloteó y a partir de ahora no menospreciarás la fuente de donde te llegarán los avisos hay gente que dice que se encontró a su ángel de la guarda y que le hizo el día pasa muy seguido ¿no? desapegate del pasado y apégate al futuro con acciones presentes no te la pases todo el año con personas que leen el tarot para que me digan que me deparará el destino antes de decirles charlatanes porque te dijeron que el año pasado os encontrabas el amor y ni más pero ahí estás otra vez con la necesidad de que te digan que este año es tu año y todo se te va a mejorar como encerrado de nuevo así va a mejorar encerrado siendo grosero con tu amigo o amiga del trabajo estando de negativa o negativo o mala vibra como se le dice por ahí donde vayas porque ya son cuatro meses y me ha ido de la chingada y ya no aguantas este año ya quieres que se acabe acción y reacción recuerden como generes este deseo es como terminará simplemente creamos en nosotros mismos y no en un presidente en un jefe en una empresa que nos sacará de todos nuestros problemas porque siempre me tocan empatante empatanes pues porque es lo que has estado jalando nada más porque no tengo riqueza pues porque no es por ahí donde se encuentra el tesoro tú lo sabes el pirata lo sabe y Dios lo sabe pero quiere seguir navegando por el otro lado sabiendo que nada cambiará y no hay nada nuevo ahí que pueda hacerte feliz y va de nuevo olvidémonos de los deseos nuevamente y vamos a entrarle a las plegarias y luego a las súplicas y luego a las lamentaciones no amigos propongámonos cosas que podamos cumplir cosas sencillas que no tengan que meterse la fuerza de voluntad porque su nombre lo dice tiene mucha fuerza pero no puede contra la convicción una uva bien comida con un propósito enfocado con un plan con una fecha como meta esa seguro será un propósito superado y vamos con la otra no quieren cumplir todos sus propósitos al mismo tiempo es una locura vas a estar exhausto vamos paso a pasito tenemos todo un año para solucionarlos de enero a marzo uno de marzo a julio otro y así cuando menos nos demos cuenta ya terminamos o estuvimos mucho más cerca de ganarlo de lograrlo que el año pasado que en abril tiré la toalla porque no pude con ellos y me harté el 90% del éxito es esfuerzo y el 10% es inspiración recuerden no podemos lograr nada y la magia no existe si no hacemos que esa ley de atracción atraiga con acciones y pensamientos objetivos no divagando y decidiendo sino decidiendo la oración y la meditación es un canal para estar bien con nosotros mismos para lograr nuestros objetivos pero no son la manera de que se atraigan dichos objetivos solo nos da la paz interior para que necesitamos y a veces nos dicen cómo hacer las cosas cómo actuar sin que nos contaminemos del exterior de esas voces que te dicen renuncia para eso sirve la relajación y la meditación pero no es para traer más bien es para poder llegar a resolver el misterio de cómo le voy a hacer para traerlo es saber qué quiere Dios de mí cuál es su plan para mí empezamos con cosas que podemos lograr quitarnos de esos sueños mágicos de ser la princesa del cuento y por lo menos empieza a formar tu comunidad luego el reino sino que gobernarás mi querida princesa o mi querido príncipe azul soñar no cuesta nada dicen por ahí soñar sí sin un propósito real cuesta esfuerzo mental y enfoquemos en sueños cumplibles cómo solucionar esto o el otro para que se me dé el castillo de perdiz enfoque esos propósitos como ya tuyos métete como si ya lo hubieras obtenido pero no te vayas en él disfrutándolo nada más solo no visualízate en el proceso de materialización y realización de cómo ese delete está avanzando no te visualices solo decía visualízate repleto de amigos o trabajadores lleno de luz por todas partes y no dar vueltas de felicidad solo pues eso demuestra amigos en la psicología ego y esa riqueza y prosperidad o felicidad que sientes no es más que tú yo sin querer compartir ese deleite con los demás donde estuvo el proceso haz este proceso para un bien común porque el común te regresará ese bien en ese proceso o después o cuando más lo necesites es causa y efecto tú sonríes y la persona de frente sonreirá así de simple este año para cumplir nuestras peticiones propósitos sueños o deseos tenemos que iniciar con la empatía es hora de reconciliarnos con el ser humano y admirar a las personas que han logrado lo que tú estás deseando puede que carezcan de otras pero no envidiarlas mejor aprendamos de ellos porque puede darte la respuesta de cómo hacerlo además no hay nada más sano que andar cumpliendo los demás propósitos con un corazón en paz elige un día de la semana para darte a ti mismo tu tiempo para cumplir dichas metas no necesitas ser siempre el lunes empiezo más bien el lunes tengo que hacer esto porque el martes me corresponde otra cosa y el miércoles me corresponde otra cosa y así un día a la vez cuando veamos ya logramos el primer mes de propósitos y posiblemente a ese ritmo en nueve meses termines todo lo que te propusiste y empieces a adelantar lo que le corresponde al 2010 pero ya cumpliste y esto no quiere decir que ya te adelantaste todo lo hiciste día a día en el aquí y en el ahora sin detenerte porque es tu propósito de vida que ya hemos hablado de ello en este canal si no lo logras es porque no quieres hacerlo no hay nada que te impulsen a hacerlo realidad de ese sueño no lo hay porque te dio miedo el proceso y querías brincártelo pensando solo en el sueño del haber logrado todo eso pero ahí se quedará y ya no como un sueño no cumplido más bien como una frustración más y otro pretexto a nuestro subconsciente de cobrarnos los luego y de distintas formas porque esas promesas unos dicen que es el karma yo digo que es un pacto ante ti mismo roto y que no tardarás tú mismo de sabotearlo y culparte de ello es como dicen haber hecho el pacto con el mismísimo chamuco bueno no nos queda más que despedirnos de antemano deseamos a cada uno de ustedes un excelente año a nombre del poder consciente les damos las gracias por un año de experiencia y de crecimiento personal que nos han hecho la gran bendición de convivir e interactuar con algunos de ustedes ya sea en las ceremonias en terapias o aquí mismo en sus comentarios en las redes sociales y que trataremos de darle este año mayor atención compartiendo conocimientos adquiridos o de invitados que creamos serán de interés para ustedes y de los que buscan algo más de lo material y que no se creen seres inertes que viven en un mundo inerte nosotros seguiremos haciendo estos videos porque sí porque nos distrae y creemos que estamos aportando algo a esta vasta humanidad y que mejor que con algo que nos divierte hacer y por eso vamos a seguirlo haciendo pues ¿quién nos puede deparar? venimos a esta vida a hacer lo que queremos hacer y a cumplir nuestros sueños bueno no era mi sueño hacerlo en cámara pero sí el mejorar el vivir del ser humano despertar conciencias que tanto nos surge disminuir el dolor de esa persona sanarla de alguna manera porque he sentido su dolor aún sin conocerlos a esas personas que me hicieron fijarme en la conducta humana a ellos a ustedes que logre ayudar diariamente para mí a una persona es una uva que se ha cumplido como siempre les agradezco sus vistas no olviden este 27 de enero una fecha nueva para la comulgación y ceremonias con la medicina del zapito en la ciudad de México interesados ya saben contáctenos para decirles que tienen que hacer para asistir y participar está el evento en nuestra página de Facebook Pufonema Hima y como siempre síganos en este su canal en Ráfaga Tablada por su Facebook que es nueva página Perla Aguirre perdón Samadhi la luz de tu ser veanos porque queremos darle a este canal una mayor difusión con mejores temas y en nuestras páginas de Facebook estamos haciendo modificaciones también para que tengan mayor atención y que haya mayor información y de mejor calidad siempre pensando en mejorar para ustedes bueno no nos queda que más que agradecerle sus vistas comenten suscríbanse y denle manita arriba a nuestros videos y recuerden solo conózcanse fluyan y seamos nos vemos en el siguiente video con otro tema adiós Gracias por ver el video.